Hola, ¿qué tal? Es miércoles 27 de febrero y comenzamos una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Teleminio. Una jornada donde se acentuó el debate dentro del comercio local sobre si abrir o no los domingos. Lo vemos, como siempre, después de repasar los titulares. La polémica está servida por la medida que el Centro Comercial Aberto Ourense Centro pretende llevar a debate en su próxima reunión sobre la apertura comercial los domingos. La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al robo con violencia en la provincia de Ourense. La Diputación de Ourense será la primera en tener un área destinada a luchar contra la despoblación. Comenzamos. El Centro Comercial Aberto Ourense Centro y la Asociación Comercio Vivo tienen dos visiones muy distintas sobre cómo solucionar la problemática del comercio local. Los primeros proponen abrir algunos domingos y los segundos consideran que eso es un retroceso en los derechos de los autónomos. El Centro Comercial Aberto Ourense Centro, entidad que reúne a unos 200 establecimientos del centro urbano de la ciudad, someterá a debate de sus asociados la posibilidad de abrir los domingos. En todo caso, la decisión es voluntaria y no sujeta a aprobación de órgano alguno porque la ley faculta a cualquier tienda de menos de 300 metros cuadrados a abrir sus puertas en domingo. Algunos establecimientos de varios gremios lo han probado y en otras ciudades se intentó llevar a cabo. Pero esta posible medida ha suscitado la polémica entre los dueños de los locales. Para mí es una iniciativa ilógica, es una iniciativa que favorece a los grandes. Nosotros no podemos competir con Amancio Ortega o con Esfera o con Corte Fiel. O sea, a nosotros, como pequeño comercio, como autónomo, ¿en qué nos beneficia el abrir los domingos? Para mí no benefician nada. Si tenemos un horario amplio donde la gente puede venir a comprar de lunes a sábado, que abrimos mañana y tarde. ¿A qué viene a abrir los domingos? Es que no lo entiendo. A mí pareceme, sobre todo, retroceder no tempo pois 30 anos, que son derechos que se ganaron y que agora parece que estamos perdendo. Y somos autónomos, tanto autónomos como trabajadores. Todo mundo ten derecho a descansar. Y yo creo que a experiencia avala que os domingos, algún domingo, algún festivo que se tenga aberto durante estes anos, non son bos días, non son días nos que fagamos unha caixa boísima. Simplemente, alguns repartes o que se vende durante toda a semana nun día máis, pero non aumenta a caixa. Non creo que a solución ao pequeno comercio seixa abrir os domingos. A mí me parece perfecto. En mi caso, pues, se crearían dos puestos de trabajo, porque, vamos, yo tengo dos tiendas e, evidentemente, pues, non podes trabajar todos os días sin descansar ninguno. Entón, crearíamos un par de puestos de trabajo máis. E, se realmente abrimos todos, sí que pode tener futuro. Yo abro muchas veces, os domingos, bueno, en época de fiestas siempre, navidades, enero, rebajas, abrimos siempre. Pero o problema é cando realmente te quedas solos. Como decíamos, hai dos posturas encontradas. Os membros do Centro Comercial Aberto Urense Centro se posicionan a favor, mientras que os pertenecientes a Comercio Vivo creen que é un atraso e prefieren optar por outras propuestas para reavivar este sector. A principal motivación deste punto da reunión é un pouco abrir o debate, abrir a sugerencia e, sobre todo, crear un foro de opinión dentro dos propios comerciantes porque a idea é non unha apertura, digamos, de todos os domingos, que sería un sinsentido, pero sí dándole un cariz, pues, un pouco, como están facendo en moitas cidades de noso entorno. Un error a todas luces, vamos. Nos parece a idea máis peregrina que hemos escuchado en os últimos tempos, desde que se habla de todo este vorágine de despropósitos que tenemos en cuanto ao pequeno comercio, da situación que estamos vivendo. A situación é moi crítica e esta idea, vamos, eu creo que viene a ponernos máis problemas en vez de ayudarnos. As soluciónes que plantean desde Comercio Vivo pasan por dinamizar a Urense e hacerlo atractivo para os turistas, así como para os que son de aquí, pero non consumen en as pequenas tiendas. Creen que esta medida só favorece a quen tene posibles para contratar a alguén e que a iniciativa já se aprobou en vigo e non funcionou, é dicir, que esta medida carece de productividade. A Guardia Civil de Urense detiene a seis personas e esclarece 25 delitos de robos con fuerza cometidos en a provincia entre junio e noviembre de 2018. A operación se denomina Steel Wine. A Unidade Orgánica de Policia Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Urense se detuvo entre los días 26 y 27 del presente mes a seis personas de distintas nacionalidades, todos integrantes de una organización criminal, como presuntas autoras de 25 delitos de robo con fuerza. La operación se inició a raíz de tener conocimiento de varios robos cometidos en viviendas, bodegas, bares, naves industriales e ITVs en la provincia de Urense, entre los meses de junio e noviembre de 2018. La primera fase de la operación Steel Wine se llevó a cabo durante esta semana en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Murcia, donde fueron detenidos los seis integrantes de la organización criminal. Durante el desarrollo de la operación se realizaron varios registros, donde se encontraron numerosos efectos que figuraban como sustraídos en las denuncias presentadas ante la Guardia Civil. Asimismo, y tras analizar la documentación incautada, también se les imputan robos cometidos en las provincias de Pontevedra y Cuenca. Los agentes de Urense contaron con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Toledo y Fuerzas de las Comandancias de Alicante, Ciudad Real y Murcia. La operación continúa abierta y está dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Berín, que ha decretado el secreto de las actuaciones. La Diputación de Urense tendrá un área específica de reto demográfico. Será el primer gobierno provincial en contar con una unidad para luchar contra la despoblacia. La Diputación de Urense se convertirá en el primer gobierno provincial con un área para el reto demográfico. Ante un problema de tal magnitud como el de la despoblación, el presidente provincial Manuel Baltar anunció en el Senado en el marco de una Jornada Nacional sobre Demografía. Esta medida del Plan Urense 72-73 para el próximo mandato. El gobierno provincial incluirá la creación de una unidad administrativa específica para tratar la cuestión demográfica, ya que esta lucha contra la despoblación es algo fundamental y prioritario. Para darle impulso, la Diputación implementará más medidas de carácter social, económico y laboral para unir a las que ya se han desarrollado como el Observatorio del Rural. El presidente de la Diputación de Urense destacó también la importancia vital de que la Unión Europea mostrase su disposición a destinar más fondos contra la despoblación y reconociendo la provincia como destinatario de las ayudas, como había defendido en Bruselas. Baltar recordó las gestiones realizadas en Europa como presidente de la Red Europea de Gobiernos Provinciales Partenaria, de cohesión. En ese sentido, reafirmó su apuesta por que la despoblación sea un elemento determinante para inclinar la balanza de los fondos comunitarios hacia los territorios más afectados. ADIF adjudicó nuevos contratos del AVE entre Pedralba de la Pradería y Urense por un importe de 4 millones de euros. ADIF Alta Velocidad ha adjudicado cinco contratos de consultoría y asistencia para el control de obras de superestructura en el tramo Pedralba de la Pradería y Urense de la línea de Alta Velocidad a Madrid-Galicia. Los contratos por un importe global de algo más de 4 millones de euros servirán para proporcionar asistencia a las siguientes actuaciones. Montaje de vía entre Pedralba de la Pradería y Campo Becerros, montaje de vía entre Campo Becerros y Tabo Adela, y ejecución de protecciones acústicas en el tramo Pedralba-Tabo Adela, implantación de ancho estándar en el tramo de red convencional en servicio Tabo Adela-Urense, instalación de línea aérea de contacto y sistemas asociados entre Pedralba y Urense, construcción del cambiador de anchos de Tabo Adela, montaje de vía en el ramal de conexión entre la línea convencional y la LAB, y remodelación de la estación de Tabo Adela. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, acaba de emitir el informe favorable para la reparación por parte de Adif de Taludes en la línea ferroviaria entre Monforte y Orense, a su paso por los Consellos de Coles, Orense y Aperosia. Adif había solicitado a la Dirección Federal de Patrimonio Natural la autorización necesaria para llevar a cabo la estabilización de Taludes de 11 trincheras de la vía de la citada línea, en la que se produjeron deslizamientos. Los trabajos que se efectuarán entre los puntos kilométricos 34 y 43 tienen como objetivo restituir los parámetros de estabilidad y seguridad óptimos, así como evitar el deterioro de las infraestructuras. El informe precisa que este proyecto no se localiza en el marco de ningún espacio natural protegido, ni afecta áreas protegidas de la Red Natura 2000. Tampoco se aprecia incidencias sobre especies pertenecientes al catálogo gallego de árboles singulares. La enfermería reivindica su presencia en la investigación. La Academia de Galicia se presentó en el campus para dar a conocer sus objetivos y sus actividades. La Academia de Enfermería de Galicia se presentó en el campus de Orense para dar a conocer su actividad para el curso 2019, iniciada a finales del pasado mes de enero. Su idea es la de apoyar la investigación dentro de la enfermería, así como la de contribuir a los adelantos científicos en su campo. Así lo explicó Isidoro Rodríguez, presidente de la entidad. Rodríguez aseguró que la vocación científica de la profesión es una gran desconocida en la sociedad. El acto de presentación contó con la participación de la delegada de la Universidad de Vigo en la Escuela Universitaria, Concepción López Lamela, la jefa territorial de Sanidad, Laura López, la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, Ascensión Pérez, o la directora de Enfermería de Orense, Beatriz Cabanelas, entre otros. Aunque la Academia tiene sede en Lugo, el equipo directivo se ocupa de presentar su actividad en las distintas ciudades gallegas. La enfermera Ángela Soto, graduada en Orense, intervino en el acto con una charla sobre prevención cardiovascular en mujeres, la Academia adelantó la próxima conferencia en Orense el día 26 de marzo, guiada por la doctora María José Menor. El Grupo Municipal Socialista registró esta misma semana una iniciativa con el fin de debatir en el próximo pleno la implantación de la figura del enfermero o enfermera escolar en los centros educativos de Orense y Galicia. A nivel europeo, la enfermería escolar es un perfil profesional necesario y reconocido en múltiples países, dentro de la Unión Europea como Francia, Suecia o Inglaterra y fuera de ella como en Estados Unidos. A nivel estatal no existe una regulación uniforme de esta figura y se observa una clara desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. Madrid, Valencia, Extremadura y Murcia cuentan con enfermeros en sus escuelas y otras como Andalucía, Canarias o Castilla y León ya reconocieron su figura y están trabajando en su desarrollo. En otras, como Galicia, aún no existe. El grupo municipal del PSDK PSOE presentará para su aprobación por parte de la Corporación Municipal la propuesta de instar al Consejo de Orense a adherirse al reconocimiento y regulación de la figura de enfermería escolar en Galicia y solicitar a la Junta que las escuelas de nuestra comunidad autónoma cuenten con esta figura con el fin de que todos los niños con algún tipo de problemática de salud tengan garantizada su asistencia sanitaria al mismo tiempo que se fomente la educación para la salud y se contribuya a reducir el absentismo escolar y a favorecer la conciliación familiar. Orense Mayor se presentará a las municipales de la ciudad. La plataforma toma la decisión tras rechazar bloque nacionalista galego y Orense en común la confluencia. La nómina de fuerzas de izquierda para las elecciones municipales en el Consejo de Orense crece. La plataforma Orense Mayor, que nació en octubre para buscar un proyecto de confluencia entre partidos de ese ámbito, ha tomado la decisión de concurrir por su cuenta en los comicios ante la negativa de otras formaciones a rimar el hombro para conformar un proyecto común. En una asamblea celebrada en el campus, a la que asistieron alrededor de un centrar de personas, se decidió por unanimidad dar un paso adelante para buscar un cambio en el Consejo. No suenan todavía nombres para liderar y conformar la candidatura, con la que pelearán el 26 de mayo, aunque entre los miembros de la plataforma están representantes conocidos en la ciudad, como el exlíder de la CIGA, el exsenador José Manuel Pérez Bouza o la exedil del Venegá, Yolanda Pérez. Estos deberán decidir si dan el paso para concurrir en las primarias abiertas, que se organizarán en las próximas semanas, estando también previstas nuevas asambleas para trabajar en el programa electoral. Con todo, desde Orense Mayor, dejan claro que seguirán estando abiertos a unir esfuerzos con otras formaciones que deseen confluir. Una inversión de 1.700.000 euros cambiará la cara a la calle Marcelo Macías. La mejora de la avenida Marcelo Macías de la ciudad supondrá una inversión de 1.700.000 euros. Así lo confirmó el Consejo de Orense este miércoles. El tramo de esta vía en la que se va a actuar presenta en general un estado deficiente de firme de la calzada y de las zonas peatonales, que no están acorde con la legislación de accesibilidad. Además, los servicios de abastecimiento, saneamiento e iluminación están obsoletos en buena parte. En líneas generales, las actuaciones planteadas en este proyecto son fundamentalmente la rehabilitación del firme de la calzada, la reparación de pavimentos dañados en las aceras, la renovación de servicios obsoletos y en mal estado, la renovación de la iluminación y la adaptación de los itinerarios peatonales a las normativas de accesibilidad vigentes. Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias están provocando esta semana la proliferación de incendios forestales en la provincia. Hoy, de nuevo, hubo otro en Padrenda que ya está estabilizado. Según informó este miércoles la Consellería de Medio Rural, el fuego registrado en la parroquia de Castromil, en Amezquita, quedó extinguido en seis horas. Por otra parte, ya está estabilizado el incendio forestal que entró por Portugal en la mañana de este miércoles al municipio de Padrenda y que ha quemado unas 50 hectáreas. El fuego entró por Portugal a las 7 menos cuarto de la mañana y se localizó en la parroquia de San Pedro de la Torre. En las labores de extinción del incendio trabajaron tres agentes, dos brigadas, una motobomba, un técnico, dos helicópteros y un avión. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a la jornada del jueves, el último día de mes. La vemos. Ourense vivió hoy una jornada de cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 6 grados de mínima y los 21 de máxima. El jueves recuperaremos la influencia anticiclónica con poco viento de componente sur. Con esto tendremos una jornada de tiempo seco en la que amaneceremos con nieblas en el interior que se irán deshaciendo, dejando una tarde de cielos con nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas quedarán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. En Ourense tendremos cielos con nubes y claros con momentos poco nubosos o despejados. Habrá nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo esperado para este periodo, oscilando entre 1 y 21 grados. En cuanto al estado de la calidad del aire, se mantiene bueno en términos generales. Pues ya no tenemos tiempo para más. Por aquí lo dejamos por hoy. Volvemos mañana a partir de las 8 y media de la tarde con más información de Urense y de su provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós.